El tema de hoy, que vamos a ver el día de hoy, se llama caso número 3. Caso número 3, que se llama diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Se van a dar cuenta que es muy fácil. La principal condición, condiciones. Entonces, condiciones. La principal condición, la primera condición, es que deben haber dos términos. En álgebra significa que debe ser un binomio. Deben haber solamente dos términos. Significa que debe ser un binomio. Un binomio. Solamente dos términos. ¿Listo? Significa que debe ser un binomio. ¿Listo? La segunda, la segunda condición, es que siempre debe haber un menos en la mitad de esos dos términos. Menos en la mitad. O sea, una resta. En la mitad. Y la última condición, es que se le pueda sacar raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada exacta. ¿Listo? Raíz cuadrada exacta. Vamos a tener en cuenta eso. Pero antes de entrar como tal al ejercicio, nos vamos a acordar cómo se saca la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, por ejemplo, de, no sé, raíz cuadrada de 9. ¿Cuál sería? Un número que multiplica dos veces me dé 9. ¿Cuál sería? ¿Me pueden decir, por favor? 3, eso, háblalo con duro, con ánimo. Muy bien, señor. 3, excelente. La raíz cuadrada de 25, ¿cuál sería? Un número que multiplica dos veces por sí mismo me dé 5. Muy bien, 5, excelente. Porque 5 por 5, 25. Muy bien. La raíz cuadrada de 4, ¿cuál sería? 2. 2. 2, excelente, señorita, porque 2 por 2, 4. Excelente. La raíz cuadrada de 36, ¿cuál sería? 13. No. Un número que multiplica dos veces me dé 36, ¿cuál sería? 12 por 7. 6, porque 6 por 6, 36. Raíz cuadrada de 49. Hola, ¿cuál sería? Un número que multiplica dos veces me dé 49. 7. Muy bien. Repito, cuando nosotros sacamos la raíz, esto es para sacar la raíz cuadrada de los coeficientes, de los numeritos grandes. En este caso, para sacar la raíz cuadrada de los coeficientes, es buscar un número que multiplica dos veces me dé ese número de ahí. Esa es la raíz cuadrada. Por ejemplo, ¿quién me dice, si son tan amables, la raíz cuadrada de 121? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Un número que multiplica dos veces. Pues comencemos. Súper sencillo. Les voy a ayudar. Les voy a enseñar un método para que ustedes sepan cuál es la raíz cuadrada de los números. 2 por 2, 4. Con 2 no me sirve. 3 por 3, 9. Con 3 no me sirve. 4 por 4, 16. Con 4 no me sirve. 5 por 5, 25. No me sirve. 6 por 6, 36. No me sirve. 7 por 7, 49. No me sirve. 8 por 8, 64. No me sirve. 7 por 9, 81. No me sirve. 10 por 10, 100. No me sirve. 11 por 11. Sí. 121. O sea, que la raíz cuadrada de 121, ¿cuál sería? 11. 11. Muy bien. Excelente. 11. La raíz cuadrada de 121 sería 11. Raíz cuadrada de 144, ¿cuál sería? 12. 12. Muy bien. Y así sucesivamente. Esos son la raíz cuadrada, para sacar la raíz cuadrada de los coeficientes, de los números. Esto que yo hice acá es la explicación de sacar la raíz cuadrada de los coeficientes. Para sacar la raíz cuadrada de los coeficientes. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar la raíz cuadrada de la parte literal, de las letras? ¿Cómo hacemos para hacer eso? Hasta que comienzan en la tránsula. Ya, pues ya les voy. Bueno, pero no se supone que no se supone que no se puede salir de que bajar yo. Por favor, apagan los micrófonos. No, si eso está en el colaguejo rego, voy haciendo todo un día. ¡No, no! Salen de grabación. El coeficiente. Ahora vamos a mirar cómo se saca la raíz cuadrada de la parte literal, de las letras. Del coeficiente. Del coeficiente. Ahora vamos a mirar cómo se saca la raíz cuadrada de la parte literal, de las letras. Entonces, con toda la atención del mundo, muchachos. De la parte literal. De la parte literal. ¿Listo? ¿Cómo sacamos la raíz cuadrada de la parte literal? Pues muy sencillo. Me van a prestar mucha atención. Acá no es que busquemos, en este caso nos ubicamos en el exponente. ¿Me pueden decir, por favor, qué exponente tiene este? ¿Qué exponente tiene? X a la 4. Exponente, el numerito chiquito. El 4. ¿Cierto? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a dividir ese exponente siempre, 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 siempre entre 2. O sea, que ya no es X a la 4. Cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada de X a la 4, se divide ese exponente entre 2. O sea, que me quedaría X a la qué? A la 2. A la 2. A la 2. Excelente. Muy bien. Vamos a revisar. Otro ejemplo. X a la 6. Dividimos ese exponente. Ese 6 entre 2. ¿Cuánto me daría? X a la 3. X a la 3. Excelente. X a la 3. Muy bien. X a la 3. Otro ejemplo. Si yo divido. M a la 2. ¿Cuánto me daría? M a la 2. M. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque se divide 2 entre 2. ¿Por qué me da M? La pregunta del millón. Porque se divide 2 entre 2 y me daría 1. Me daría 1. Y pues M a la 1 es igual a M. Por eso es que dividir M a la 2 daría M. Si yo tengo, por ejemplo, niños. N a la 10. ¿Cuánto me daría eso? N a la 5. N a la 5. Muy bien. N a la 5. N a la 5. Si yo tengo N a la... N a la... Z a la 18. ¿Cuánto me daría? Z a la 9. Z a la 9. Z a la 9. Muy bien. Excelente. Una pregunta. Una pregunta. Si yo tengo... Z a la 15. ¿Lo puedo hacer? ¿A la 5? No. A la 15 no. Exactamente. Muy bien, joven. Si yo tengo X a la 15. A la 15. ¿Por qué no lo puedo hacer? Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que siempre ser divisible. Si yo divido X a la 5. El 15 entre 2 me daría 7.5. Y no se puede. ¿Por qué razón? Porque yo les puse la condición que tiene que ser raíz cuadrada exactas. Nada de decimales. Por eso es que no se puede. Otra duda. Si yo tengo a la 26. ¿Cuánto me daría? Sin necesidad de escribirlo ahí. A la 13. Si yo tengo a la 27. ¿Puedo? No, no se puede. ¿Por qué razón? Porque 27 no se puede dividir entre 2. ¿Entendido ese concepto? Hasta el momento. ¿Alguien no ha entendido cómo se saca una raíz cuadrada de un coeficiente y una raíz cuadrada de la parte literal? Para que me pregunte, por favor, lo que no ha entendido. Profe, si no se puede X a la 15. Entonces, ¿qué se hace ahí? No puede. ¿Se deja así? Que el ejercicio no se puede hacer y ya. Ahorita le voy a escribir un ejercicio como tal. Que no se pueda. Hasta el momento, ¿esta parte ya me la entendieron? Sí, señora. ¿Todos? ¿Los demás, por favor? Sí, señora. Listo. Ahora sí vamos a entrar al ejercicio como tal. Esto básicamente es el principio de todo. Si ustedes entendieron esto, como dirían por ahí, esto es súper mogollito. O súper fácil. Se van a dar cuenta que en 4 ejercicios que yo expliqué ya entendieron. Porque es muy fácil. Ejemplo número 1. Ahora sí. Listo. 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 Vamos a ver. Lo primero que ustedes van a mirar es si cumplen la primera y la segunda condición. Yo hago una pregunta. ¿Hay dos términos? Sí. Sí, dos términos. Efectivamente, solo hay dos términos. Muy bien. ¿Hay un menos en la mitad? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Menos en la mitad? En la mitad. En la mitad. Excelente, muchachos. Excelente. O sea, que sí cumple esas dos condiciones. Ahora vamos a revisar la tercera condición. Esa la colocamos aquí arribita. Es que cada término tenga raíz cuadrada exacta. Acordémonos que hay coeficientes y hay parte literal. 81. Coeficiente. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? 40.5. No. A ver, ¿ya se les olvidó? ¿Un número que he multiplicado dos veces me da 81? 18, ¿no? 9. Gracias. 9. Acuérdense. 2 por 2, 4. No me sirve. 3 por 3, 9. No me sirve. 4 por 4, 16. No me sirve. 5 por 5, 25. No me sirve. 6 por 6, 36. No me sirve. 7 por 7, 49. No me sirve. 8 por 8, 64. No me sirve. 9 por 9. 81. ¿Listo? Pilas con eso. Un número que dividimos el primer exponente entre 2. X a la 2. ¿Cuánto me daría la raíz cuadrada de X a la 2? X. X a la 1. X a la 1, que sería X. ¿Hasta ahí bien? Excelente. ¿Cuál es la raíz cuadrada de Y a la 4? Dividimos ese cuadrado entre 2. Y a la 2, y a la 2. Muy bien, excelente. Y a la 2. Muy bien. Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada del otro término. Un número que multiplica dos veces me dé 25. Eso lo tienen ahí hasta en el tablero. Muy bien. 5. Muy bien. 5. M a la 6. Ese 6 dividido entre 2, ¿cuánto me daría? M a la 3. M a la 3. Perfecto. M a la 3. M a la 2 dividido entre 2, ¿cuánto me daría? La m. N a la 1. N a la 1, que sería la N. Hasta M a la 1, que sería N. Ahora, ¿cómo sería la respuesta? Profe, ¿no hemos terminado? No, no hemos terminado. ¿Cómo sería la respuesta? Vamos a revisar. Siempre, siempre va a ser dos paréntesis. Siempre, siempre va a ser dos paréntesis. Uno con más, el otro con menos. En la parte izquierda del del más, coloco de primeritas la primera raíz cuadrada. ¿Cuál sería? 9, X y a la 2. El martes. El lunes a la 3. En la segunda parte de ese más, coloco la segunda raíz cuadrada. ¿Cuál sería? 5. Muchachos, muchachos. Eso a mí me molesta. Mira, mire, aquí aparece, aquí aparece. Yo tengo para mostrar quiénes fueron. Un tal Andrés. Ya voy a revisar quién es Andrés. Tengo dos Andrés. Andrés González y Andrés Solo. ¿Cuál de los dos fue? Profe, yo no estaba viendo nada. Entonces fue Andrés Solo. Ya le tomo pantallazo. Como yo sí tengo programado eso. Profe, pero igualmente tú puedes mirar eso. Arriba dice vi opciones y en request puedes mirar quién fue el que lo hizo. Falta de respeto con la profesora. Falta de respeto. No solo con la profesora, sino también con los compañeros. Hombre, si no quieres estudiar y no quieres poner atención, sálgase. Eso fue Andrés Solo. Entonces ya me revisé. Profe, póngale un 1. Lo voy a retirar debido a eso. ¿Listo? Pero es que ponen. Para que lo profesan, que lo mismo real. Lo voy a retirar debido a eso. Porque a mí no. Ale, sale. Yo digo, no quiere estudiar, no quiere prestar atención. Hombre, sálgase. ¿Qué debe hacer eso? Eso es falta de respeto. No te preocupes, no te preocupes. Ya dejen de discutir. Eso no sé. Yo entiendo que les molesta, pero es que no nos pongamos y no quitemos el ambiente. No se preocupen por eso que ya lo acabé de retirar. Ya lo acabé de retirar. Ya borro eso. No se preocupen. Que igual no se preocupen que yo ya tengo habilitado todo eso. Porque yo manejo, estos son con niños pequeños y hacen ese tipo de cosas tan inmaduras. La verdad, totalmente inmaduras, fuera de lugar. No se preocupen por eso. No se estresen. Ya pasamos el conducto regular. Ya yo le digo quién es esa persona. Ahorita les digo a los directores y que lo retiren. Y que lo sancionen. Ya lo retire de la clase. Ya de la clase está retirada. Y eso sale en el video y todo, profe. Qué pena. Lo importante es que ustedes entiendan el tema. Ya esa persona inmadura, ya la retiramos. Ya la sacamos de ahí. Ya la retiré de la clase. No se preocupen que ya está retirada. Eso, profe. Démosle, démosle. Continuemos. Continuemos. Entonces, en el segundo paréntesis, que es el negativo, colocamos, colocamos la primera, la primera raíz cuadrada, que sería 6x. Ya la 2. Ya la 2. Ya la 2. Menos 5e. ¿Listo? Muy bien. Entonces, y ese sería todo. Es lo que tiene que hacer ahí. Es una preguntita. ¿Por qué repite dos veces el 9? Porque en una diferencia de cuadrados, en una diferencia de cuadrados, van a ser los mismos términos en la respuesta, en los dos paréntesis, pero uno con más y el otro con menos. ¿Profe? ¿Dime? Ah, ya, muchas gracias. Estaba confundiendo con lo que se puso. Ah, sí, 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 ahí sí. Muy bien, gracias. Tienes toda la razón. ¿Qué le faltó a la profesora? Se comió la mitad de la respuesta. El M a la 3. El M a la 3. El M a la 3 y 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 el M a la 3. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a coger, vamos a coger, vamos a hacer otro ejemplo. Profe, ¿y esa es la respuesta como tal? O sea, ahí ya acabó. Esa sería la respuesta como tal y ya. Eso es todo. Ya les explico otro ejemplo. ¿Ustedes saben el apellido de ese muchacho? Que es que eso lo puso Andrés. De arriba. No, profe. ¿Quién sabe ni quién es? Lo voy a preguntarle a Dios. Sí, porque no se sabe. Ay, qué santa bala. Eso me parece tan fuera de lugar. Profe, pues dice su merced que hay dos Andrés y uno de ellos dijo que él no había hecho nada, pues que le diera el apellido de él. Y ya con la rectora miran cuál es el apellido del otro Andrés. No te preocupes que yo voy a revisar eso porque yo ya pasé planillas. Ay, ya les va a aparecer la otra semana el corte. Entonces, a las personas que me deben del uno al cuarto trabajo, por favor, se me adelantan. Porfa, yo lo escribí creo que ayer, antier. Se me adelanta. Lógicamente va con menos nota porque sería totalmente injusto a la gente que lo entregó a tiempo. Pero se adelantan por lo menos para que saquen la mínima nota. Porque hay gente que debe muchos trabajos. ¿Listo? Listo. Yo ahorita miro, no se preocupen. ¿Me pueden decir, por favor, si hay dos términos? ¿Ahí? Sí. ¿Sí? ¿Hay un menos en la mitad? Sí. Sí, muy bien. Este, raíz cuadrada, muy bien, excelente. Raíz cuadrada de 49, ¿cuál sería? Siete. Siete, muy bien. Raíz cuadrada de X a la 2. X. Raíz cuadrada de X a la 8. Ya a la 4. Ya a la 4, muy bien. Ya a la 4. Raíz cuadrada de Z a la 10. Z a la 5. Z a la 5, excelente. Z a la 5. Raíz cuadrada de A a la 12. A la 6. A la 6. Excelente. A la 6, excelente, muy bien. A la 6, muy bien. Entonces, ¿cómo sacamos la respuesta? Siempre vamos a colocar dos paréntesis. Uno con más, el otro con menos. Siempre. Dos paréntesis. Uno con más, el otro con menos. Siempre. ¿Y qué vamos a colocar? Las dos raíces cuadradas. En este caso, en la primera parte, en la parte antes del más, colocamos, colocamos este... 7X y a la 4. Y a la 4. Y a la 5. Y a la 4. Z a la 5. Y Z a la 5. Z a la 5. En la segunda parte, después del más, ¿qué colocamos? A la 6. A la 6. A la 6. Muchachos, a la 6. En la primera parte del menos, ¿qué colocamos? 7. 7X. 7X. La primera raíz cuadrada, siempre se pone la primera raíz cuadrada. Y en la segunda parte del menos, ¿qué ponemos? A la 6. A la 6. Juan Medina, mire. Ahí está, muchachos, y... Uy, profe, no. No, no. ¿Saben qué me va a tocar hacer? ¿Dejarlo entrar? Juan Medina. Ya voy a revisar quién es Juan Medina. Ahí aparece el nombre. Es que aparece el nombre. Ya se han quedado. Juan Medina, ya lo voy a retirar. Ah, qué cáncer. Ya lo voy a retirar. Espérense que ya lo retiro. Juan Medina. Lamentablemente, por favor, díganle a los demás compañeros que no los voy a dejar y volver a entrar, porque hay una persona que está... Es que sabe cuál es el problema, que yo dejo de entrar, porque hay gente que tiene mal el internet, y eso es totalmente injusto para ese tipo de personas, que tiene mal el internet y que se sale y se vuelve y se entra. O me va a tocar coger la opción de no dejarlos entrar después de que ya comience la clase. Y eso sería injusto para la gente que sí aprende, pero que tiene malo el internet. Como Diana, por ejemplo, que Diana tiene malo el internet y ha entrado varias veces. Dios santo, ¿qué pasa? Estos muchachos a veces, y yo sé que no son todos, ¿sala? ¿Listo? Quedaría a las seis. A una persona que tenga nombre de hombre, no lo voy a dejar entrar. Lamentablemente. Así se le salga el internet. Porque esos son esos muchachos que están haciendo esa estupidez, perdónenme el término, pero es una bobada. No, sí, sí, correcto. Ejemplo número tres. Vamos a ver. Venga, voy a quitarlo. Voy a inhabilitar. Ya. Ya no pueden hacer anotaciones. Listo. Profe, tengo una pregunta. Dime. Las operaciones así solo tienen de a dos términos o podrán tener de a más. No, solamente siempre va a tener eso. Siempre va a ser la respuesta. Siempre va a ser dos términos, un paréntesis con más, otro paréntesis con menos. Siempre. ¿Listo? Listo. Siempre revisamos. Podemos revisar lo del menos y lo de dos términos. Siempre lo vamos a revisar de manera mental. Pregunto. Ah, no, es que la profesora copió mal. Sí, ya te entendí. Ya. Pregunto. Es que lo había escrito mal, perdón. Pregunto. ¿Hay dos términos? Sí. No. ¿Sí? Sí, hay dos términos. Mira. ¿Hay un menos en la mitad? Sí. Sí, muy bien. ¿Raíz cuadrada de uno? ¿Cero? ¿Cero? No. Un número que no. Yo dos veces me dé uno, ¿cuál sería? Uno. Uno. Uno, muy bien. ¿Raíz cuadrada de 25? Cinco. Cinco. Yuli Vanessa López Reyes, ¿sí es una estudiante de ustedes? Sí, señora. Listo. Me va a tocar así preguntar cuando entre cada quien, porque qué se puede hacer. Este, raíz cuadrada de 25. Cinco. Raíz cuadrada de M a la ocho. M a la cuatro. M a la cuatro. M a la cuatro, muy bien. M a la cuatro. Raíz cuadrada de N a la seis. N a la tres. N a la tres. Listo, muy bien. Una a la tres. A ver, dos paréntesis. Uno con más, el otro con menos. Primero el del más. ¿Qué va antes del más? ¿Me pueden decir, por favor? El uno. El uno, excelente. ¿Qué va después del más? El cinco. Cinco M a la cuatro. Cinco M a la cuatro. Cinco M a la cuatro, muy bien. Cinco M a la cuatro. Cinco M a la... Santiago Cuellar, voy a preguntar por el grupo. Me va a tocar así, como los niños chiquitos. Cinco. Con los niños chiquitos. Al saber cuánto se lo quiere ayudar, Ana Placombeo se desca parte de su casa en medio de la... Me toca preguntar así. Porque es que me da cosa que uno los deja entrar porque uno sabe que el internet es malo a veces, pero le pueden cambiar el nombre y comienzan con las bobadas. Claro. Lamentablemente. Pero eso hace interrumpir la clase. ¿Listo? Está muy manipulador. Ella parecía estar tan enamorada de él y hubiera hecho lo que fuera. ¿Listo? ¿Listo? Confirmación. Ella siempre estaba para ayudarlo. Pero la historia ha pasado de un comentario. ¿Se están metiendo? Listo. Muy bien. No me caen. Acabo de confirmar, muchacho. Dice, es que yo, profe. Por lo menos. Por lo menos el mismo. ¿Me pueden decir, por favor, qué va en la primera parte del segundo paréntesis? Profesor, faltó la N a la 3. Ay, gracias. Faltó la N a la 3. Muy bien. Están en la jugada. Faltó la N a la 3. En la primera parte del segundo paréntesis, ¿qué tiene que poner? Uno. Uno. Muy bien. Uno. Excelente. En la segunda parte, el segundo paréntesis, ¿qué tengo que poner? Cinco. M a la 4. N a la 3. M a la 4. Cinco. M a la 4. N a la 3. N a la 3. Y eso es todo, jóvenes. Es muy sencillo. Estamos volando con matemáticas. Está bien. Estamos en spiel. Está bien. Eso está bien. Vamos a ver. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo les dije a ustedes que iban a entender en menos de media hora. Esto, la verdad, es muy sencillo. Este caso es el más sencillo de todos. De todos los de factorización, es el más sencillo. Aparentemente. No, de verdad, es súper sencillo. Vamos a ver. El problema de ustedes, ¿qué les va a pasar? Es buscar los números. Yo creo que eso va a ser el problema de ustedes. Sí, profe. Y usted deja una cifra bien. Pero es que es mejor que yo se lo haga en el ejemplo y no en el ejemplo también. En los ejercicios. Creo que en el ejercicio están estos números también. Raíz cuadrada, 156. Y vamos en... Ya sabemos que 12 por 12 da 144. ¿Cuánto da 13 por 13? 13 por 13. Tenemos tiempo. Lo que tenemos es tiempo. 13 por 13. Un copial, ridículo. Pero por dentro tenía problemas. Estaba destrozando. ¿Por tres? 169. 169. Y no me sirve. 14 por 14. 196. No sirve. No sirve. 15 por 15. Es 16. Es 16. Muy bien. 16 por 16 da 256. ¿Cuánto me daría la raíz cuadrada de A a la 18? Por favor, me dice. A la 18. A la 18, jóvenes. 9, 9, 9. El exponente se divide entre 2. Nada de confundirme el exponente con el coeficiente. El exponente se divide entre 2. Ahora sí. Raíz cuadrada de 225. Esa creo que ya la sacamos ahorita. ¿Cuál sería? Uy. Sí, 14 por 14 da 169. Sí, profe. ¿Cuál sería? 15, ¿no? 15 por 15 daría 225, ¿no? Y la raíz cuadrada de Z a la 20. 10. Z a la 10. Z a la 10. Muy bien. Dos paréntesis. Ya sabemos. Uno con más. El otro con menos. Esto ya lo sabemos. ¿Me pueden decir, por favor, en qué coloco en la primera parte el del más? ¿Son tan amables? 16 a la 9. 16 a la 9. Excelente. 16 a la 9. En la segunda parte, ¿qué coloco? 15. 15, Z a la 10. 15 a la 10. Excelente. 15, Z a la 10. En la primera parte, ¿qué coloco el del menos? 16 a la 9. 16 a la 9. Muy bien. Y en la segunda parte, ¿el del menos? 15, Z a la 10. 15, Z a la 10. Excelente. 15, Z a la 10. Excelente. Muy bien. Acordémonos que es que se realiza. Se saca la raíz cuadrada. Acordémonos que los números, usar un número que multiplica dos veces, me dé ese número que está arriba. Y en los exponentes se divide entre dos. Sacamos las dos raíces cuadradas. En el caso 256, es este, es este, de 256 es 16, de 25 es este 15. Por favor. El de la raíz cuadrada de, esa soy yo. La raíz cuadrada de, A a la 18, es A a la 9. Y la raíz cuadrada de, Z a la 20, es A a la, Z a la 10. Z a la 10. Se coloca un paréntesis. Uno con más, el otro con menos. Colocamos, en este caso, la primera raíz cuadrada, que sería 16 A a la 9. En la segunda parte del del más, colocamos la segunda raíz cuadrada, que sería 15 Z a la 10. En el del menos, colocamos la primera raíz cuadrada, que sería 16 A a la 9. Y en la segunda parte, la segunda raíz cuadrada, que sería 15 Z a la 10. Y eso es todo. Por favor, copia. ¿Alguien tiene dudas? Por favor, para que pregunten. Para que me pregunten. Si tienen dudas con respecto a esto. ¿Profe? Dime. Entonces, lo que estamos haciendo es sobre el taller que toca entregar para... Para de hoy en 8. Ah, bueno. Ese es el caso número 2. Número 3, perdón. Ese es el caso más fácil de factorización. La verdad, es muy sencillo. Porque es muy fácil. Solamente toca saber sacar bien la raíz cuadrada y colocar esas dos raíces cuadradas. Una con más y el otro con menos. Y ya. ¿Listo? Listo, listo. Por favor, copian y ya. Eso es todo. Ah, de hoy en 8. De hoy en 8. Muy bien. Gracias por acordarme. Listo. Estamos en el taller número 8. Ese es para entregar. Te doy en 8 que sería 24 de... Octubre. 24 de octubre. 24 de octubre. Listo. Por favor, copian. Y muchachos, muchas gracias por la clase. Eso no se angustien con los problemas que no falta el inmaduro que está desubicado. Y como ustedes mismos dicen, gente que no quiere estudiar, igual se retiran y ya. No se vuelven a dejar entrar y no pasa nada. ¿Listo? Lo importante es que si alguien tenga alguna duda, por favor, en estos cuatro minutos me la haga, por favor. Por favor, si son tan amables. Revisas los videos, por favor. Y... Y... Y que... Y ya. Y te adelantes. Y entregas el taller. ¿Estoy ya terminando de copiar? ¿O no estás ni siquiera copiando? Pues yo le tomé screenshot. Ay, sí. Yo también. Esto ya se volvieron flojos, Zala. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Dejemos entrar a Sandra. ¿Será que dejamos entrar a Sandra? Es que me acosa no es que le entrara a alguien. Sandra, ¿la arconcís compañera de ustedes? Ah, sí. Ella sí, por favor. Bien, y no. Sí, señora. Y Santiago Torres. Es que yo no, la verdad, con nombres de hombres, no. Yo, toda... Toda feminista. Voy a buscar aquí. Pero creo que a esa gente le cambias el nombre. ¿Será que sí saben cambiarle el nombre? Yo no creo. Voy a revisar. Obviamente. Eso es muy fácil, profe. Sí, obvio. Sí, obvio. O es otra gente que uno ni conoce. Sí. Hasta tal vez. ¿Cómo pueden reenviar el link? Sí, eso sí es cierto. Pero bueno. Me va a tocar aquí, ahora en adelante, inhabilitarlo de anotación en este curso. Y ya, eso no pasa nada. La verdad, yo siempre lo hago, pero el sábado y el domingo casi nunca. Yo lo hago es por con los niños pequeños. Con los en el otro colegio. Acá casi no lo hago. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias por la clase hoy. Sin embargo, yo voy a mandar este, 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 esta, les voy a mandar una foto de lo que vimos y igual les mando el video. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan un feliz día, que estén súper bien el día de hoy. Nos vemos, nos vemos a una noche. Acuérdense que el taller número 8 es para entregarles. Gracias, profe. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Chao.